Segundo experimento, tengo una lata, la lata como se puede ver ahí está vacía, ¿sí? Saqué la chapita para que sea más cómodo, y la voy a estar calentando en el fuego. Cuando la esté calentando, además de que se va a calentar todo el recipiente que es la lata, se va a calentar el aire dentro. Luego voy a sumergir la lata con la boca hacia abajo en el agua y vamos a ver qué pasa. Esto va a tardar un rato porque tengo que calentar mucho la lata. Una aclaración, esto es importante que si lo quieren hacer en su casa, le avisen a sus padres porque es muy peligroso. Si la lata se va a calentar mucho, va a liberar algunos gases tóxicos que se empiezan a quemar la pintura de la lata. Entonces, sí o sí, si lo quieren hacer primero, van a ir con sus padres. Bueno, vamos con el primer intento. La llevo al agua. Bien. Ahora está pesando y cuando la levanto vamos a ver que sale agua que antes no estaba ahí. ¿Sí? Se enfrió claramente. Segundo intento, porque lo que queremos ver es algo mucho más interesante que esto. Vamos a ver. Vuelvo a calentar la lata. Se calienta ahí el agua que quedó dentro y escuchamos cómo se evapora. Vamos con el segundo intento. Vamos con el segundo intento. Bien, eso es una implosión. La lata se comprimió de forma brutal. Vamos con el segundo intento. 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 Gracias.